El ex equipo de Cristian Borracho Cueva lo quiere rematar para que alguien por favor lo compre. ¿Qué tal amigos del futbolero? Yo soy Sosy Crema y lo de este jugador es simplemente ridículo y como siempre se los dije, en el extranjero se prioriza lo profesional que eres por encima del talento. Talento hay en todas partes. Hay jugadores como este señor y mucho mejor capacitados para no faltar entrenamientos, para no irse a bailar a conciertos, para no llegar tarde a un encuentro. Señores, solamente en el Perú se prioriza el talento por encima de la disciplina, pero afuera ya se dieron cuenta de que eso no sirve y lo quieren rematar a este jugador fracasado a un precio de regalo. Pero señores, por favor llévenselo, ya no lo queremos acá, lo queremos incluso vender a un equipo de segunda división. Ya nos aburrimos del señor Cristian Cueva. La misma historia de siempre con diferente cara. El jugador peruano talentoso que pudo haber llegado lejos pero no quiso. Pobrecito Raymond Manco, La Foca Farfán, Cristian Cueva. Cuántos nombres se me pasan por la cabeza cuando mencionamos talento por encima de la disciplina, por encima de lo buen profesional que tienes que ser para triunfar en el extranjero. Lo que solamente pocos han logrado, pero el peruano está acostumbrado a otra mentalidad. Es por eso que Cristian Cueva siempre ha sido y sigue siendo y seguirá toda la vida siendo un fracasado porque no logró ser disciplinado, no logró tener éxito afuera y siempre se peleaba por salir. Se aburría de ser profesional y ahora que se cansó de jugar a un nivel mucho más exigido, regresó a Verguenza Lima, un equipo de segunda división, donde prácticamente le permiten hacer lo que a él le dé la gana, faltar a entrenar porque saben que acá la hinchada es desmemoriada, esa hinchada de Verguenza Lima. No le importa con tal de que juegue bien, con tal de que te haga un lujo en el partido. A ellos les da igual, Cristian Cueva por eso siempre será un jugador fracasado porque regresó al Perú, porque se cansó de ser un profesional en este deporte. ¡Compren mi pase, por favor, soy Cristian Cueva, compren mi pase! Por favor, Cristian, un sol más de dignidad y retírate aún, estás a tiempo, porque imaginen que este señor fue convocado a la selección peruana. ¿Hasta cuándo van a seguir convocando a puro payaso? Ya estamos cansados de ver las mismas caras toda la vida y siempre estar sufriendo porque estos jugadores suelen ser irregulares, no suelen mantener un nivel competitivo durante todas las eliminatorias. Hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar de caras, hay que cambiar de jugadores. Yo soy tu amigo, soy Cicrema, pero tú ya me conoces. Soy el eterno desaznador de la mentira, el eterno desaznador del hincha blanquiazul. Y esto es El Futbolero, el sitio oficial del hincha.